La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional por el aumento de casos de viruela del mono. La empresa CIFSA advirtió sobre el riesgo adicional de transmisión del virus a través de roedores, considerados vectores potenciales junto con humanos y primates. Aunque la mayoría de los casos en México se han transmitido por contacto cercano entre personas, existe un riesgo real de contagio a través de roedores infectados. La presencia de estos animales en viviendas y áreas comunes puede representar un peligro significativo. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades reporta un aumento del 25% en los casos confirmados de viruela del mono en México en el último mes, alcanzando 320 casos. Ante esta situación, CIFSA recomienda adoptar medidas preventivas adicionales. Las recomendaciones incluyen mantener limpias las viviendas, almacenar alimentos en recipientes cerrados, evitar el contacto con roedores y animales silvestres y lavarse las manos frecuentemente. Asimismo, se enfatiza la importancia de no subestimar el riesgo que representan los roedores en la propagación de la viruela del mono.